nuevemente de stand el gas la cerdas vamos a verlo de la cerdas muy divertido porque han fusionado dos mapas blog das y láser tracer aumentando la dificultad y además vamos a estar regalando skins de bananas doradas en ramírez game día lunes 8 pm hora centro de méxico estaré regalando tres bananas doradas durante el directo igualmente el martes a las 8 pm hora centro de méxico regalaré otras tres skins de la banana dorada espero que se diviertan en las partidas en ramírez games en este vídeo vamos a mostrar las tres partidas del día domingo el fin del pincel 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 no entiendo el pin partida por banana dorada día 3 la banana número 7 señores este juego en el evento de la cerdas se los recomiendo es un evento muy chévere y no lo estoy recomendando solo porque obliga están bebés un gran evento mezclaron los mapas de blog das y láser tracer no lo queda casi o que dais de dique doctor chier hay veces salva bastante bien lo intenta eliminar casi o no puede siga aguantando a isle hay de todo por protivo ahora y no le sale el protip queda casi o contra torch y queda casi contra torch y torce intenta protip van aguantando van aguantando intentar en el puño fallar en el puño casi va intentar protiva ahora creo que lo va a esperar torch y no se quema y torch y se lleva a la victoria primera banana dorada del día 3 felicidades torch y queda huiskas contra manco es deige huiskas contra manco para la parte final sigue manco aguantando con huiskas aunque iba tranquilo van tranquilo los dos creo que no van a usar el mote ninguno creo que manco se va con la suerte de irse hacia arriba banco se fue con la suerte de irse hacia arriba y consigue la banana dorada ahorita solo queda ice dead min peca y no más no y huiskas vamos huiskas no huiskas queda min peca se lleva como no entendí qué pasó en impecas se lleva a la banana dorada suma que no entendí la partida vi como dos golpes ahí randos para pequita para jose suga para david mtm min peca para ya sí saludazos para luís saludos saludos para rebelde de z muchas gracias por ver este vídeo en ramírez games hay que saludar a los miembros del canal el luis xd sc 172 de youtube laura valdivia carlos de la cruz asco valen play 3.0 cookie de youtube ya aquí ya si 77 jk jato y ramírez gay gracias a todos por el apoyo nos vemos hasta la próxima y recuerden que esto es ramírez game éxito panita